Hola a todos, bienvenidos a Mecanismo de Tiempo. El día de hoy les traigo una batalla de dos relojes bastante interesantes que ya me habían pedido mucho en el canal. A mi consideración son dos piezas que están en un rango medio de estas dos marcas y definitivamente son piezas de un gran precio que pueden ser parte de tu colección. Pero antes que nada, veamos el intro y regresamos. En el transcurso del video voy a mencionar las diferentes características de cada reloj. De esta forma cada uno de ustedes podrá decidir cuál podría ser la mejor opción si es que están considerando comprar estas piezas en algún momento. La batalla del día de hoy será entre el Orient Triton o mejor conocido como Orient Neptuno y el Rey Tortuga o King Turtle. Para ver más detalles sobre el número de modelo y si quieren saber el unboxing y reseña que hice en el canal les voy a dejar los links en la caja de comentarios. Para ustedes, ¿cuál creen que sea el mejor? Vamos a ver primero el material de la caja de cada uno de estos relojes. En el caso del Orient Neptuno, la caja es de ser inoxidable con un acabado pulido en los costados que se ve de buena calidad. En el caso del Rey Tortuga, la caja es de ser inoxidable donde vemos un acabado cepillado y también vemos un pulido en los costados que también se ve bastante bien. Como se puede observar, tiene una forma de caparazón de una tortuga y es por eso que lleva este sobrenombre o nickname. De entrada, estos dos relojes tienen mucha similitud y creo que el acabado en cada uno de ellos es bastante bueno. Tamaño de la caja. Para el Orient tenemos un tamaño de 43.2 milímetros aproximadamente. Y para el Rey Tortuga vemos un tamaño de 45 milímetros. A primera vista y poniendo estos relojes juntos, ¿se siente o se ve más grande el Rey Tortuga? Creo que lo más importante es que veamos la medida de poste a poste y depende qué es lo que estás buscando. Y hablando de la medida que considero es más importante, poste a poste, para el Orient Neptuno tenemos una medida de 51 milímetros. Nada mal. Pero es aquí donde encontramos la diferencia. Para el Seiko encontramos una medida de 47 milímetros y como decía, aquí el Orient es más largo, por lo que definitivamente se verá más grande en tu muñeca. Y como lo dije, en mi caso creo que sería lo más largo que podría utilizar en un reloj. Así se ven estos dos relojes para que tengan una idea cómo se ve en mi muñeca. Tenemos un grosor de caja de 13.6 milímetros para el Orient Neptuno. Y para el Seiko tenemos una medida de 13.4 milímetros. Bastante parejos los dos. La verdad la diferencia es muy pequeña, por lo tanto, no debes de tener ningún tema. Nos movemos al brazalete. Para el Orient Neptuno tenemos un brazalete de acero inoxidable cepillado de muy buena calidad. Los eslabones son macizos, así que no debemos de tener ningún tema. El reloj pesa, por lo tanto, se siente de muy buena calidad. Y para el Seiko también encontramos un brazalete de acero inoxidable, donde encontramos unos detalles en medio de los eslabones, también igual macizos, que hacen que brille. Esto es solamente estética, aunque en lo particular, en mi caso me gusta más el de Orient. Los dos broches, tanto en el Orient como en el Seiko, son muy similares. Y los dos cuentan con una extensión para ser usada en el traje de neopreno. A mí me hubiese gustado que cualquiera de estos dos modelos tuviera un broche diferente. Pero bueno, es lo que estas dos marcas nos están ofreciendo en este momento y en estos relojes. Entre asas, para los dos modelos tenemos una medida de 22 milímetros. Una medida estándar que la mayoría de los relojes usan para que podamos intercambiar diferentes correas o latos. Nos movemos al cristal. Algo que es común en este Orient Neptuno es el cristal de zafiro plano con tratamiento antirreflejante. La verdad, es muy difícil encontrar en este tipo de modelos, a este rango de precios, este tipo de cristal. Pero Orient nos ha demostrado que ellos sí pueden poner este tipo de materiales para darle un plus a sus relojes. Un cambio bastante importante donde Seiko se dio cuenta que debería de modificar o mostrar algo mejor para sus seguidores. Encontramos finalmente en este Red Tortuga el cristal zafiro plano, también con tratamiento antirreflejante, lo cual lo hace estar a la par de este competidor. En el Red Tortuga encontramos una lupa donde vemos el día de la semana así como la fecha. Por cierto, a muchos no les gusta esta lupa. A mí, en mi caso, la verdad, no me molesta en lo absoluto. Tenemos un biselo unidireccional con 120 clics para el Orient Neptuno, hecho de aluminio, y la verdad me gusta cómo suena. Finalmente, después de mucho tiempo, este Red Tortuga dio un salto incluyendo un biselo unidireccional, el inserto cerámico, con 120 clics. Algo que le da un toque a este reloj de mayor calidad versus otros competidores. La diferencia entre este Orient y este Seiko o este Red Tortuga puede ser nada más cuestión de gustos. A mi parecer, creo que el tema cerámico o el inserto cerámico hace que se vea mejor, pero ese es mi gusto. ¿Qué opinan? Nos movemos a la corona. En los dos relojes encontramos una corona roscada o roscable a las 4 horas. Para el Orient Neptuno vemos la corona firmada por la marca, que en mi caso me gustan este tipo de detalles. Por otro lado, en el Red Tortuga no tenemos grabado de la marca, solo una corona pulida que no se ve nada mal. Como siempre, vamos a la parte interesante del video. Hablaremos del calibre. Este increíble reloj monta un calibre de la casa Orient Calibre 40N5A, el cual tiene 21,600 alternancias, 22 joyas, remonte manual y parada de segundero. Tenemos 40 horas de reserva de marcha, nada mal. Según el fabricante tiene una precisión de más o menos 10 segundos al día. Por cierto, un dato muy importante es que este mismo movimiento se utilizaba en la descontinuada colección Orient M-Force, sin duda alguna otra pieza de colección. En el caso del Seiko Tortuga encontramos el ya conocido y fiable calibre automático 4R36, con una reserva de marcha de 41 horas aproximadamente. Tiene 24 joyas y se mueve con una frecuencia de marcha de 21,600 alternancias y según el fabricante tiene una presión de más o menos 30 segundos al día. Estos calibres se pueden ajustar y nos pueden dar mejores números. También encontramos remonte manual y parada de segundero, el cual nos ayuda a poner la fecha de forma correcta en los dos relojes. Sinceramente, creo que los dos relojes tienen movimientos muy buenos y no nos van a dejar tirados tan fácilmente. Obviamente, si quisiéramos una mejoría en cualquiera de los dos calibres, el precio subiría bastante. Por eso creo que es muy competitivo el calibre y el precio en estos relojes. Entonces, nos movemos a la resistencia al agua. Como sabemos, estos dos relojes son aptos para actividades acuáticas y de buceo, ya que nos indica que este reloj es Diver. 200 metros de resistencia al agua. Este reloj cumple con la norma industrial japonesa JIS, Japanese Industrial Standard, clase 1, lo cual lo acredita como un reloj de buceo. En el caso del Seiko, también tenemos una resistencia al agua de 200 metros y cuenta con la certificación ISO 6425, lo cual lo acredita como un reloj de buceo. Digamos, los dos relojes son increíbles para ese propósito y no vamos a tener temas. La luminosidad en estas dos piezas es increíble. Encontramos en los marcadores aplicados de gran tamaño, así como las agujas de este Orient, una pasta luminescente que no tengo el dato del manufacturer, pero no tengo duda que pueda ser o tenga que ver algo con Seiko Epson Corporation, ya que en verdad la luminosidad en esta pieza es increíble. Para el Rey Tortuga encontramos la ya conocida pasta luminescente, LumiRite, una de las mejores luminescencias en este rango de precio. Podemos ver los marcadores, así como las manecillas del reloj, con esta increíble luminosidad. ¿Qué les parece? ¿Cuál de los dos tiene mejor luminosidad? Algo bastante interesante y que vemos todos los días, o vamos a ver todos los días, es el dial o esfera del reloj. Para mí, otro detalle interesante en estos dos modelos es su esfera. Como lo decía, para el Lori Neptuno encontramos una esfera en color negro, pero algo que me llama mucho la atención es la complejidad de la reserva de marcha. Se ven cuatro pequeños marcos, el primero en color rojo donde vemos el número 0, básicamente no está cargado. El segundo y tercero donde vemos el número 20. Y por último, la marcha completa que equivale a las 40 horas que nos da este increíble mecanismo. Vemos el logo de la marca, lo cual como saben significa lo siguiente. El león de la izquierda representa a la empresa. El león de la derecha representa a los concesionarios y distribuidores. El centro, la corona representa a los clientes. Algo que en lo particular habla muy bien de la compañía. Vemos en letras cursivas la palabra automatic, la resistencia al agua y finalmente tenemos la fecha en un pequeño cuadro a las 4 horas. Vemos la esfera de este Rey Tortuga en particular. Para este modelo encontramos el dial estilo waffle o cuadrícula en color negro, que se ve muy bien. La verdad es que Seiko está sacando esferas con detalles muy interesantes. Por ejemplo, otro Rey Tortuga en este momento que tengo en mi colección es el Save the Ocean, con un dial espectacular a mi parecer. Vemos el tono azul en la esfera y otros detalles como las mantarrayas que lo hacen lucir bastante interesante. Pero regresando al modelo con la esfera negra, tenemos el logo de la marca Prospex. Como bien sabemos es la línea para buceo profesional de Seiko. Encontramos la palabra automatic, la resistencia al agua a 200 metros y vemos la fecha de la semana que no se ve nada mal. Pregunta difícil para ustedes, ¿cuál de estas dos esferas es mejor? Después de ver diferentes características y cosas que la verdad nos interesan mucho, veamos los precios. Actualmente el precio del Orient Neptuno o Orient Tripton está por arriba de los 600 dólares, lo cual creo que suena bastante bien. A ver, es un reloj que ha hecho muy bien las cosas, es muy interesante, puede ser una pieza bastante buena para cualquier colección. Depende de lo que necesites, pero el Orient Neptuno a mi en la consideración me gusta bastante. En cambio, en el King Turtle los precios están por arriba de los 650 dólares. La verdad creo que Seiko hizo un cambio bastante interesante, o hizo varios cambios interesantes, con el bisel fabricado en cerámica, el cristal en zafiro y el detalle en la esfera. Para muchos creo que el mecanismo en estos dos relojes puede ser un tema, ya que estamos hablando de un rango medio. Pero nuevamente, como lo había mencionado, los relojes cumplen con lo necesario. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinan de estos dos grandes relojes? Después de ver este video, para ustedes, ¿cuál sería su favorito y por qué? Dejen esto en los comentarios, ya que gracias a esto me ayudó mucho a mejorar el contenido del canal. Finalmente, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal. ¿Qué otro tipo de relojes o mecanismos quisieran ver? ¡Nos vemos pronto!